La persona que no te ha valorado, así es como te va a extrañar. Sigue muy bien al pie letra lo que vamos a hablar, porque esto sin duda te interesa. Y antes de continuar con el video, te invito a que pases a reservar una sesión conmigo. El link lo vas a encontrar en el comentario destacado o bien en la descripción del video. En una hora hagamos un plan de acción para que tú sepas que lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. Y no temas de estar haciendo las cosas incorrectas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido a otro video del canal. Bienvenido al canal si es la primera vez que andas por acá. Yo soy Alonso Hernández y te ayudo a recuperar tu valor y tu poder personal luego de la ruptura, luego del distanciamiento de esa persona especial. Y hablemos de uno de los, pues sí, digamos los errores, no porque intencionalmente los querramos cometer, pero sí es un error que veo que se comete mucho a la hora, obviamente, de un contacto cero, también en una relación. Le expresamos claramente todo nuestro sentir a una persona que está renunciando a nosotros y seguimos dándole intimidad emocional. Seguimos mostrándole cosas muy vulnerables, pensamientos, sentimientos muy propios, que a ver, está bien que lo sientas y es normal que lo sientas y que inclusive lo hables, pero como también lo hemos visto en otros videos, no con esa persona. Si esa persona ha empezado a mostrar ese interés, si esa persona te dice claramente que ya no quiere estar contigo en el plano ideal, le decimos ok, muy bien y listo. No hay más que hablar. Obviamente es natural que te queden muchas dudas, es natural que te queden muchas cosas por decir y que justamente pues lo hagas, que preguntes, que expreses todo lo que sientes, que expreses toda la injusticia que te parece esta situación. No estamos juzgando evidentemente, pero te digo, en el campo ideal sería muchísimo mejor hacerlo de la otra forma. Ok, no quieres estar conmigo. Muy bien, listo. Doy vuelta a la página. Y ya en mi soledad, pues sí, con mis íntimos amigos, familia, pues ahí sí obviamente expresar y sentir todo lo que siento. Pero con esa persona, al estar él o ella renunciando al lugar especial que anteriormente le dábamos, pues ya no tiene cabida a seguir expresándole. ¿Por qué esto? Porque no solamente porque te digo, renuncia a ese lugar, sino porque tiene el mismo efecto de rogar, de preguntar, de cuestionar, de presionar, que es el alejarlo aún más. Si tú tuvieses esa capacidad, o bueno, ahora vamos a trabajar también evidentemente, de aceptar ese adiós, esa persona de manera inmediata también siente una pérdida. Si tu reacción es, ok, muy bien, me quedo con muchas dudas, sin embargo lo acepto, que te vaya bien, ahí esa persona también siente la pérdida. ¿Por qué? Porque también tú estás en una posición de poder y que justamente renuncias o aceptas esa renuncia y también tú pues renuncias a pedirle explicaciones y demás. ¿Qué pasa? Que cuando presionamos, cuando preguntamos, cuando rogamos, pues él o ella no está sintiendo esa pérdida, se siente más poderoso, hace y deshace con nosotros y nos tiene acá, en la palma de la mano, ya sea porque discutamos, en sí lo que te digo, le estamos dando es atención a alguien que no quiere ya nuestra atención. Entonces, para esto traigo, o para analizar el día de hoy, este error que te digo que cometemos, no de manera consciente, evidentemente, pero sí lo podemos analizar para aprender, este libro, un clásico, un invitado de este canal, las 48 leyes del poder, la ley número 4, que para mí es esencial y la vamos a analizar en ciertos puntos, que por ahí se viene también un nuevo producto, ese todavía no lo tengo hecho, ya tengo uno listo, que en la siguiente semana muy probablemente ya lo lance, pero basándome en las leyes del poder, también voy a sacar otro, una guía para que lo sepas aplicar a tu vida, a tu situación, a tu contacto cero. Entonces dice la ley número 4, diga siempre menos de lo necesario, cuando intente impresionar a la gente con palabras, tenga en cuenta que cuando más diga, tanto más vulnerable será y tanto menor control de la situación tendrá, que pasa en un contacto cero, que queremos impresionar a la gente, en este caso a esa persona, no tanto para que vea que tan buenos somos, sino a lo mejor impresionarle con el cariño que le tenemos, con lo especial que es para nosotros, con las ganas que tenemos de seguir en la relación y que nos sienta seguros, que no dude de nosotros, pero acá justamente pasa esto, ¿no? Somos más vulnerables y menos control tenemos de la situación, más control le entregamos a él o a ella. Si nosotros, te digo, recogemos nuestras cosas, más control tenemos, porque menos nos estamos exponiendo. A ver, te digo, esto en su momento no lo hicimos probablemente, pero no quiere decir que no lo podamos hacer o que no podamos cambiar ese tipo de comportamientos. Por acá dice una frase que me encantó, que dice, aquellos que despilfarran el tesoro de sus palabras no pueden acumular poder. Entonces, no despilfaremos el tesoro en nuestras palabras. ¿Por qué es un tesoro? ¿O por qué son un tesoro? Porque te digo, revelan nuestra intimidad emocional. Revelan nuestros más profundos miedos. Revelan nuestros más profundos anhelos. Y está bien revelárselos a tu pareja, cuando es tu pareja, y como lo hemos visto en otros videos, cuando también es recíproco. Pero si esa persona ya se está alejando, pues no le demos más, no derrochemos, no despilfaremos el tesoro en nuestras palabras, al decirle cómo nos parece injusto que se marche, cómo preguntarle, oye, ¿y si piensas o ves una posibilidad de que regresemos? Porque esas palabras, ves una posibilidad de que regresemos, ¿qué refleja? Pavor a perder. Refleja ansiedad. Refleja presión. Y la otra persona, te digo, si le haces esa aseveración, más se aleja, abrumada de esa ansiedad propia tuya, que te digo, no, o sea, está bien que la sientas, pero gestiónala de otra manera. Gestiónala con amigos. Gestiónala en una sesión. Pero no con esa persona, porque, insisto, esa persona ya renunció a ese lugar privilegiado que antes tenía. Entonces, acá, la enseñanza, la, pues sí, la enseñanza del video es que procuremos no ser un libro abierto de nuestro contacto cero. No sabes cómo te extraño, no sabes cómo te echo de menos. Sí, extrañas, echas de menos, pero se lo dice a un amigo, se lo dices a un familiar, se lo dices a un diario, pero no se lo dices a esa persona. ¿Por qué? Por todo lo que ya hemos visto en el video. Si te gustó, te invito a que te suscribas. Sin nada, nos vemos en el siguiente. Un abrazo, hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.